...y tú te vas bien, saludos, 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 saludos... ...y por qué es mi periodista, me quiere, y tu novia nunca se la pierde... ...muchos joyos de aventas cogieron, queJá se quieren pelear con el año... ...si pudiera dejar a mi cona, pues tendría que pasar muchos años... Y no pienso dejar ese muerto, donde yo me la paso ordenando Con mi trabajo y mi amor me juntaron, a dejarlo juntando silencio No quiero dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Han querido arrañar mi cola, los que intentan se han ido muriendo Y no pienso dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Y no pienso dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Y no pienso dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Y no pienso dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Y no pienso dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Y no pienso dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Y no pienso dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Y no pienso dejarme en tu lado, con mi voz que se va cayendo Gracias por ver el video.